Así es, queremos invitar a toda la gente, a todos sus lectores a lo que es el Carnaval de Puerto Peñasco 2010 que empieza del 11 al 16 de febrero, donde se está preparando un mar de sueños y fantasías con un evento y elenco importantísimo para todos nosotros, no para todos ustedes. Hola, yo soy Rosa María Duarte García, tengo 18 años y soy la princesa del Carnaval de Puerto Peñasco. Quiero invitarlos a que asistan, es un ambiente muy sano, divertido y familiar y contamos con la presencia de algunos artistas muy divertidos, con cómicos, bailes, desfiles, manifestaciones. Se van a divertir mucho, no se van a arrepentir. Así es, hace 10 años que no se realizaba el Carnaval de Puerto Peñasco, se está retomando esta tradición. El presidente municipal Alejandro Cepeda ha querido que se lleve a cabo de nuevo. Se ha logrado conjuntar el esfuerzo no nada más del gobierno, de instancias oficiales, sino también de los hoteleros, de la oficina de convenciones y visitantes, quienes se han sumado a este proyecto, quienes están haciendo promociones también en sus hoteles, regalando habitaciones, regalando noches para lograr que vaya más gente a Puerto Peñasco. Estamos muy cerca de Mexicali, estamos a tres horas por la nueva carretera, una carretera segura, un carnaval que va a tener mucha seguridad para todos, no nada más ahí en lo que es el evento, sino también en el trayecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Tania, tengo 18 años, yo soy la reina del carnaval y yo vengo a invitarlos a que asistan a las fiestas del carnaval, que estará muy padre, habrá muchas sorpresas, habrá artistas, comedia, juegos, para que vayan y estará muy padre, para que asistan. Así es, mira, empezamos el jueves 11 con lo que es la quema del mal humor, el viernes 12 tenemos ya el inicio de las manifestaciones con carros alegóricos, vamos a tener la coronación de las reinas que aquí nos están acompañando, reina, princesa, duquesa, los reyes infantiles, también los reyes feos, y vamos a tener la presentación de la original Banda Limón. El sábado 13 vamos a tener la presentación del Tigrillo Palma, el domingo 14, el Día del Amor y la Amistad, vamos a tener la presentación de duelo de reinas, Erick Aranza y Estrella, también ese día en el Palenque, que va a haber todos los días Palenque, ese día va a estar un cómico Leo Apodaca, ahí en el Palenque, el lunes 15 va a estar Juan José Navarro con un buen espectáculo, que ustedes ya lo conocen, y vamos a cerrar el martes 16 con la presentación de los Areyes y con lo que es también los Pelapapas de Nuevo York. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ivonne, yo soy duquesa del Carnaval de Puerto Piñasco y venimos a hacerle una invitación a que asistan porque va a ser, después de tanto tiempo se vuelve a retomar un evento muy importante como lo es el Carnaval y venimos a invitarlos a que se diviertan, va a ser un evento familiar para todos y un baile y todo, que se diviertan, los esperamos, gracias. Mira, todo esto se va a estar desarrollando en la esplanada del Hotel Peñasco del Sol, un marco espectacular porque vamos a estar a la orillita del mar, la entrada general van a ser 30 pesos, es la entrada general, al Palenque todos los días se va a estar cobrando 25 pesos y nada más el domingo cuando se presente Leo Apodaca, se va a realizar un cobro de 150 pesos, pero todo lo demás va a estar llevándose gratuito ahí, los juegos, el baile popular, el elenco, esto es lo que se está preparando y ofreciendo a toda la gente, a todos los visitantes. A todos los lectores de lacrónica.com, los invitamos al Carnaval de Puerto Peñasco 2010.